y se llegó el día de el viaje en barco donde vamos a pasar de necoclí a capurganá ustedes tienen que comprar un estiquete un día antes y también esto nosotros dejamos el carro en un parqueadero donde no lo van a cuidar mientras estamos esos días en capurganá 4 motores de 200 caballos potente potente bueno estamos en capurganá hermoso es un mar muy exótico porque tiene al lado una selva exuberante el color del mar es más hermoso bueno llegamos y está lloviendo pero no importa vamos a estar les mostrando los lugares más divinos de capurganá así es no se pierdan el vídeo y todo el contenido que viene bueno ya hemos armado la carpa y estamos listos para ir la playa bueno si una opción es traer una carpa y hay lugares donde usted puede acampar y pues así puede ahorrar bajar costos en su viaje eso es lo que nosotros estamos haciendo entonces bueno vamos a conocer un poquito de capurganá así es estamos pagando 40 mil por los dos por dos personas bueno me estoy descansando pasando bueno con esta margarita con música horrible bueno no me tiras es tan dura pero está bien estamos aquí en la parte del sendero esto pasa básicamente de capurganá susurro otra bahía supuestamente hermoso ya luego de partes selva hermoso si ustedes bueno capurganá es una bahía no es una isla y esa tiene otras bahías entonces cuando se llegan acá se programan un día para ir a cada una en nosotros el día de hoy vamos a ir a sapsurro entonces vamos a mostrar un poquito el camino y sapsurro también y bueno aquí dice que son casi 4 kilómetros 3.94 kilómetros el recorrido miren no es tan duro bueno esta es la zona de chocó parte con chocó entonces es muy tropical y hay mucha vegetación muy interesante que ver también hay muchos pájaros reptiles preparados para cualquier cosa y aquí hay un letrero donde te dicen que animales y acá vemos un letrero de anfibios dice que hay unas ranas que se pueden ver en esta zona dice que la rana venenosa de dardo verde y negro y la rana lequín venenosa y también unas culebras la mapaná y la ave juquilla y también la serpiente de rabo de ají y son venenosas la serpiente de rabo de ají dice que es venenosa por eso hay que venirse en pantalón es mi recomendación y bueno hay una parte de unas escaleras donde uno va a un mirador donde puede ver unas vistas muy bonitas acabamos con caminos y llegamos al mirador donde está se llama la miel y esta frontera con panamá municipio de acandí chocó y aquí si quieren verlo tienen que seguir subiendo escaleras vamos a hacerlo para mostrarles un poquito pueden ver más amplia la vista miren que hermosura el mar al lado de la selva chocó y aquí vamos pues para nosotros no ha sido difícil pero de pronto para gente que no está acostumbrada a caminar de pronto si es un poquito pesado por el calor por el camino resbaloso porque llueve mucho pero en general no es tan fuerte es cierto camino está suave y llegamos a sapsurro llegamos muy bonito el sendero vamos a ver la playa miren lo hermoso que es absurro el color del agua hermoso vamos a pasar aquí la tarde y luego ya en la tarde por ahí tipo 4 de la tarde salen unas lanchas donde te devuelven a capulgana y buscamos una pequeña playa por aquí en sapsurro y vamos a pasar la tarde visitando un poquito de este mar tan hermoso bueno aquí estamos felices en sapsurro después la caminata pasando un poquito carenteando pero chévere, muy bonita una bahía, esta es una bahía no es una playa, tiene una pequeña playita, pero el mar es súper bonito, su clarito es muy bonito chévere, muy bonita chévere, muy bonita chévere, muy bonita